Deja de estar sumando todo lo que yo gasto Si ves la cuenta te va a dar un infarto alto Tranquilo que de plata estoy a basto Prende un habano celebrando que estamos ganando La vida es una vivo como que se está acabando Todo lo que hago lo hace por me lo tomo a... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.